¡Bravo! 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 ¡Qué super padre que este tío! ¡Dale abrazo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Que vaya a estar ahí lo llevamos de encima! Creo que Suco se está ahorcando en la esquina. ¡Está ahí! ¡Está maldito! Muy bien, bro. Bueno, vamos con un poquito de ciencia mientras arreglan el tuerto del móvil. Y vamos a intentar una cosa muy complicada, que es hacer un efecto mariposa con pelotas de golf. Como podéis comprobar, 102 pelotas de golf. ¿Qué queremos? Podemos tocar en la primera, que toda esa energía se distribuya por todas las demás hasta llegar al final y que la otra bola del final entre. Es muy complicado porque, claro, hay que medir muy bien el golpe. Si lo das demasiado fuerte puede cambiar la trayectoria de alguna de las bolas y que no se tramita esa energía. Y si lo das demasiado flojo puede ser que no llegue. Por eso hemos buscado a una profesional del golf que nos ayude. ¡Qué susto! Porque a mí me habla de golf y lo único que me acuerdo es del coche de mi cuñado. Entonces, fortísimo aplauso para Blanca Fernández. ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué tal? Blanca, que es la auténtica campeona, tres veces campeona de España, tercera en el campeonato mundial en su categoría, que es el sub-18, porque tiene 17 años, es muy jovencilla. Y primera del mundo con sus compañeros en el campeonato por equipos. Son 18 también. Y en cuanto a nuestros compañeros de ciencia acaban de colocar todas estas bolas, 102 bolas, como hemos dicho. 102. Intentaremos hacer este efecto mariposa que es muy complicado. ¿Qué palo has elegido, Blanca, para...? El pad. El pad. Es el palo que se usa para meter la bola en los golpes gordos. El... Se llama el pad por los palos. Porque el gordote, ¿cómo se llama? El drive. El drive. Yo creía que se llamaba el gordote también, fíjate. Tiene que ser el nombre científico. No, pero ese es el que dices que usa... Ese es mi favorito. Ese es para desahogar. Cuando está para desahogarte es el mejor de todos. Sí, ¿verdad? Bueno, tienes aquí 102 bolas de golf y con la energía que tú le des tienen que entrar la última en el agujero. Sí. Mucha suerte. Vamos allá. Y a por ello. A por Blanca. Silencio absoluto, por favor. ¿Qué dices? Oye, oye, oye. Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No ha pegado! Y no, por nada. Es una campeona, claro que sí. ¿Estás suficientemente animada para intentar el más difícil todavía? Hacemos el chumbo, chumbo. Venga, vamos a hacer el chumbo. Vamos para la gina, chicos. Vamos todos rayando. A ver si de camino vemos a Suco por aquí llorando por la... Pero no, todavía de momento no sabemos muy bien. Venimos por acá, con cuidadito. Aquí la dificultad es que la energía tiene que dar una vuelta. Claro, es una curva, entonces tienes que tenerlo en cuenta a la hora de golpear. ¿Son alguna pelota menos? Son 92, creo, en este caso. Muy bien. Bueno, fácil. Este es muy complicado. Aquí un error de energía y se va toda la porra, pero confiamos mucho en ti. Vamos allá. ¿Te va demasiado fuerte? Hablo, por favor. Ya, pero... Ahí va, va bien, va bien, va bien. ¡Sim, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal!